Hola, hola, ¿cómo estás? Yo soy Tamara Ramírez con Living by South Florida y hoy estoy aquí en Winter Garden. En esta comunidad contamos con una casa club tipo resort con muchas amenidades, parque para niños, clases de yoga, piscina, parque para mascotas y mucho más. Esta es una comunidad de gas natural y contamos con cinco modelos diferentes, además de una colección de townhome y hoy voy a hacer un recorrido en un modelo ya decorado. Esta es una casa unifamiliar de dos pisos que cuenta con una superficie bajo aire acondicionado de 2.341 pies cuadrados, lo que serían aproximadamente unos 218 metros cuadrados. Este modelo viene con tres habitaciones, dos baños y medio, un loft bastante amplio, un porche cubierto y un garaje para dos carros. Espero sea de tu agrado y lo disfrutes. Adicionalmente a esto cabe mencionar cuatro puntos muy importantes a la hora de tomar una decisión y son los siguientes. Número uno, no hay CDD o Community Development District. Número dos, tenemos un pago por asociación de tan solo 172 dólares mensuales. Número tres, contamos con un excelente distrito escolar. Número cuatro, tenemos unos excelentes incentivos, los cuales puedes utilizar para reducir la tasa de interés y o completar los gastos de cierre. Tú decides. Número cuatro, tenemos un pago por asociación de tan solo 172 dólares mensuales. Número tres, contamos con un y si te gustó esta propiedad y deseas más información o si estás interesado en alguna otra propiedad, puedes comunicarte conmigo. Si lo que deseas es conversar directamente, puedes agendar una llamada en el link que te dejo en la descripción de este vídeo y también tienes la opción de enviarme un email o correo electrónico. Y si deseas ver más propiedades, puedes visitar mi página web movemetocentralflorida.com. ¡Gracias! 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 Muchísimas gracias por ver este vídeo hasta aquí. Si te gustó, podrías regalarme un like y si deseas ver más vídeos como este, puedes suscribirte a mi canal. Una vez más, muchísimas gracias y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Bye!